¡Qué lujito tendremos con la figura de hoy! Sin duda un jugador que ha sido muy valioso para todo el plantel dentro y fuera del campo en los entrenamientos y en los partidos. El coleador del certamen lo valora mucho. Hola amigos y bienvenidos a esta transmisión en vivo de EA Sports. Gran noche la que se viene por delante con mejor fútbol, esperemos. Marito Kempes, el orgullo siempre de compartir la cabina con una leyenda como él. Soy Fernando Palomo, emocionante partido de ida en los octavos de final de la Conmebol Libertadores. Indescriptible el ambiente que se respira en este momento. Bueno señores, si los octavos de final siempre nos depara alguna sorpresa, ¿por qué no lo va a hacer en la Conmebol Libertadores? Hay equipos que a lo mejor nadie tenía en cuenta y sin embargo han llegado a estas instancias. ¿Y quién te dice que no sigue habiendo sorpresas? Estas son las estrellas que trabajarán para el equipo local en el partido de hoy. ¿Cuántas ganas tengo de ver en ejecución este planteamiento? Un modelo que inicialmente separa como lo vemos en pantalla con mucha capacidad de jugar por afuera. En pantalla se puede ver la alineación de los visitantes. Para el partido de hoy, 4-5-1, es la elección del modelo de juego. Intentarán pelear por el control de la pelota en el centro del campo, acumulando muchos jugadores para tratar de conseguir superioridades. ¿Cuánto tiempo habrá que esperar para que se pueda aplicar de manera correcta, sin que se pierda la dinámica del juego, la naturaleza del fútbol? ¿Cuánto tiempo habrá que esperar para ver buena tecnología en el juego? ¿Qué querés que te diga? Con tantos inventos, lo único que falta es que jueguen con una pelota cuadrada. Empieza a rodar la pelota, nos ponemos las pilas. ¡Qué buena pelota metido! ¡Ah, se viene ahí, queda la bocha! ¡Clara intercepción! Parece que he confundido los colores de la camiseta. ¡Se va y la puede tener! ¡Ahí está para pegarle! ¿Me explican cómo es que consiguen anotar? La jugada fue un poquito así, media embarellada, pero lo más importante es que la pelota termine dentro de un arco. ¡Ahí tenemos la repetición de un contragolpe mortal! La verdad, lo hizo de una manera maravillosa. Aguantó todo lo que se le venía encima y esa pelota que termina en gol. ¡Ahí está! Entretenido hasta ahora, 1 a 0 estamos. ¡Era buena la intención, pero les cortan el balón! Lo que quiere es meterle en diagonal Un centro que queda bien atrapado Interceptando el pase Sigue, no va a dar el ataque Oportuna en la recuperación de la pelota Justo les ha quedado la pelota Se viene el saque de manos Fuentes, este equipo que juega en su campo Con serenidad a la espera de otra oportunidad Se queda para fusilar al arquero Enorme ese arquero que es, el hombre de una Señores, este arquero se tenía reservado Lo mejor para el final Lleve el córner al centro del área Pero de cabeza y la pelota arriba Ahora te digo, hizo todo bien Pero la pelota no quiso entrar Bueno, la próxima, si hay Ahí va, es buen pase Al final no logran concretar el pase Ahí están rechazando la pelota No pasa nada con esto Defiende bien para recuperarla Sigue vivo el ataque para estos jugadores Pero en la defensa corte Pero en la defensa corte se avance Parecía bueno hasta que quedó en la defensa Ahí va la pelota en el área Y ahí le pega la pelota Estamos ante posiblemente La mejor atajada del partido Corner que juega en corto Le saca pintura el traveseño Le saca pintura el traveseño Un par de centímetros tienen la culpa De que esa pelota no haya entrado Otra vez el arco lo impide Se asoma en la vez clara El centro Se corta hasta ir a mala jugada Han sido bastante pacientes En la creación del juego Pero perdieron el balón Este pase tiene potencial Se ha cruzado en el camino de la pelota El trabajo de la defensa Fuera de juego Bastante claro Hasta obvio te diría Pelota que por poco Se quede en el campo Una pena y lateral Buena forma de cuidar el balón Hermosa asistencia Y peligro Jugada desperdiciada Rechazan la pelota Ahí tratando de cuidar Y ahí se viene Tiene la chance ¡Gol! Otro gol Más resultado Cómodo para ellos Es que se juega mejor Con dos goles de diferencia Buena disposición Buena potencia La precisión en el disparo Ha sido excelente Y gol Y con esto la pizarra Dos a cero Y miralo como se ve el muchacho Atacando Ha entrado con fuerza En vía La pelota lateral Se le ven unas ganas terribles Por cruzar la pelota Lograrán achicar diferencias ¡Gol! 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 Atlético por 9 Somalito Sí, la verdad que es un gol precioso Lo estaban buscando Y cuando los brasileros juegan Hermanos Se ve un buen espectáculo Bueno, la verdad que viendo la repetición Estuvo muy bien el jugador definir Pero me parece que el arquero No estuvo atento A esa pelota que fue Al palo que él defendía Linda primera parte Que hemos visto A descansar ahora Al terminar los primeros 45 De este 2 a 1 Ha tenido una muy buena primera parte ¿No? Ha sido creo De lo mejor que le hemos visto En los últimos partidos Demuestra que tiene ganas Ahí están los equipos rápidos Saltaron a la cancha Y nos vamos con el complemento ¡Clara intercepción! ¡Es bueno ese pase filtrado! ¡Pero este avance no termina en nada! ¡Ha conseguido muy bien ese balón! ¡Le sacan encima la pelota! ¡Quién va por ella! Buscan asociarse Los quieren hacer en orden Para aprovechar la jugada Ahí va a tener el empate Hasta parece fácil Con un arquero así Han recuperado la pelota Y en zona de ataque ¡Se viene! ¡Le cayó nomás! ¡El gol del empate! ¡Por fin llegó! Y si lo vemos de vuelta Fernando Hay que decir Estos lo habían practicado bastante Y hoy le salió De maravilla La presión muy arriba Roban la pelota Y consiguen el gol En la pizarra La evidencia de este festival De goles Dos a dos Fuentes Era buena la intención Pero les cortan el balón Le queda todavía media hora Al compromiso Si esta jugada La saben desarrollar Puede terminar en algo bueno ¡Es bueno el balón atrás! ¡Para dónde el arquero! ¡Impresionante! ¡Es un gato! ¿Qué más podemos decir De este arquero Que hoy? Señores Hoy Es la figura Se viene un cambio En este equipo Tiro de esquina Justo al corazón del área No se equivocó La hora de elegir el remate La verdad que la idea Era buena Pero Yendo a la práctica No fue nada bueno Vamos a tener que salir Desde el costado No pudo ser este pase Insinuaba mejores cosas Esto Pero la pelota Se va afuera Brillante lo del técnico Que vayan a presionar Ahí es una enorme opción Que se le presenta ¿La va a aprovechar? Muy buena tapada De este arquero ¿Qué oportunidad Se le acaba de escapar? En 20 minutos Se termina todo Buena pelota Atentos que se viene Buena pelota Lo gritamos Lo gritamos Y llegó ¡Oh! Es increíble Que ahora están dando vuelta El partido No bajaron los brazos Señores Vamos a repasar Este balón Metido en profundidad Y que genera el peligro Le pega con mucha fuerza Con mucha confianza Y la pone donde él quiere Porque elige el primer palo Y sorprende a todos El entrenador Que trata de levantar El resultado Con un cambio 3 a 2 En la pizarra Vaya Festival de gol Ahí se viene Ahí se viene Y la va a tener Ojo que le puede empatar Ahí hay chance ¡Qué maravilla Marito! Una estajada Formidable A este chico Le sobra talento En el arco Ojalá que llegue El empate Porque el público Lo necesita Este hombre va a dar dinámica Para mantener el resultado Y la ventaja En el partido Llueve el córner Al centro del área Y la pelota Marito Le llegó Como un peluche No puede decir Llegó suave Deja el peluche En su casa Y ese es otro pase Bueno ¿Cuántos llevan ya Estos muchachos? La verdad Que el día de hoy Están inspirados Muy buena entrada La pelota al costado Este equipo que quiere atraer Para buscar al mal lejano Ahí está aguantando el balón Grandiosa esta jugada La vamos a ver Después del partido Otra vez Importantísimo Y parece Fernando Que ahora se despierte El público Para apoyar a su equipo Y buscar la igualdad Si va a tener una Para meter un centro Que sirva es esto señor Tienen la bocha Y se van volando Va bien esa pelota Ahí tratando De cuidar el balón Y está Para el espate ¡Gol! Ya no quedaba nada En el partido Lo han empatado Vaya pedazo de partido Fernando Que de sufrimiento Mira el empate llega Cuando ya prácticamente El partido estaba terminado Por eso te digo Que este equipo No se rinde Ya se viene un cambio Siempre viene bien Mover las piezas Ha sido un verdadero partidazo Y un gol digno Del juego que hemos visto El árbitro les está dejando Tres minutos más por jugar Se va terminando la historia Se mantiene el empate Gracias a este formidable arquero Hay que tener una capacidad Impresionante Para aguantar todo Lo que le están tirando Tiro de esquina Justo al corazón del área Acá no ha pasado nada Cristian Santos Buena acción defensiva Con la eliminatoria Totalmente abierta Por este empate Terminamos El partido Se terminó Y hasta acá llega La ida de este cruce Vaya partido Que ha jugado Este muchacho Hoy ha salido Como el chico De la portada Definitivamente Un encuentro memorable De la portada